Ahí yo estaba en mi casa y él fue a desafiarme allá en mi casa, peleamos y después volvió otra vez y yo estaba parado en la puerta de la casa del hermano mío que iba a entrar a ver televisión y él penetró, entró allá y me cojitó allá. Un menor de edad hirió de puñaladas a Henry Flores en confuso incidente ocurrido en la comunidad Las Guasumas de esta ciudad. Al ser cuestionado, Flores narra lo sucedido. No, pues yo no voy a tener discusiones con él, pues qué, pues una vaina, un muchacho le dijo que yo había dicho una cosa y yo le dije no, yo no he dicho eso, no he dicho nada. Entonces me cogió conmigo porque yo no quería pelear y creía que yo le tenía miedo. Entonces ya cuando tú una gente ve que como que tú crees que tú le tienes miedo, te busca, busca, riña, donde quiera y yo no quiero problemas. Recibe atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul en esta ciudad para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.